¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? Tú sabes que sólo a ti podré creer, dime cómo quieres que yo sea Y podré ser lo que tú sueñas, para que no me cambies nunca más ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? Tú sabes que sólo a ti podré creer, dime cómo quieres que yo sea Y poder ser lo que tú sueñas, para que no me cambies nunca más ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? Oye baby querido, no me vas a cambiar, porque si tú lo haces sabes que me matará Oye baby querido, no me vas a cambiar, porque si tú lo haces sabes que me matarás ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Quién me hace sentar? ¿Quién la quieres más que a mí?